Recuerda que la última vez que estuvimos aquí pasaron muchas cosas extrañas Yo digo que deberíamos empezar investigando acá Yo sé que me dijiste que debíamos empezar investigando en la montaña Pero yo digo que empecemos aquí para ver qué cosas están sucediendo Y que tiene que ver mucho el lugar Porque yo te cuento algo Y es que muchas veces me han dicho que el lugar donde pasan sucesos Es porque tiene una vibra Esa vibra que genera es lo que debemos nosotros investigar Y darnos cuenta Por eso te vi Por eso te había dicho en la montaña Porque ahí todo empezó Claro, ahí empezó y todo Pero aquí vino Lucifer que es el jefe supremo Y pues entonces eso Tenemos que nosotros investigar ¿Quién es el jefe de Lucifer? No lo sé, no lo sé Son cosas que yo no sé, Spartor Pero que debemos investigarlo ¿Por qué? Por eso te estoy diciendo Debemos investigar Debemos encontrar algo Mira, aquí debería seguramente haber algo Algo debe haber acá Algo extraño, algo distinto Para que nosotros podamos encontrarlo Y así investigarlo Pero deja de seguirme Hasta también algo Es que te tengo que alumbrar el camino Pero pues pones una antorcha Y ya está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de qué? ¿De qué? No, pero no me pongas el bloque Toto A ver Me falló Me falló los cálculos Ah, bueno, no pasa nada Mira, vamos a seguir investigando A ver qué encontramos por aquí Porque de seguro En cualquier momento Encontramos algo Espartor Y si encontramos algo ¿Qué haría? ¿Por qué sigue siguiéndome? ¿Qué me estás contando? Te estoy escuchando aquí Pero, pero, pero Ay, bueno Mira, pon una antorcha aquí Ponla, ponla, ponla ahí Voy Ponle aquí la antorcha Voy ¿Qué tienes que mover? ¿Tienes que mover esta antorcha? No Tú tienes antorcha Ah, no, sí tienes Sí, estoy acá sacando el inventario Ponla, 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 ponla Sacándola de tu bolsillo ¿Qué inventario, tonto? Vente Ah, es que el bolsillo es Es, es, es eso pues Es eso pues Es un sinónimo Es eso pues Es un sinónimo Andas diciendo mucho Y pues, pues, pues Vente, vamos Tú una abeja, tú una abeja Oye, ¿sabes qué? No te da, ya No te he dado hambre Porque yo ya tengo hambre Y no quiero comerme estas patatas horneadas A ver, voy a ver qué hora es Mira, esta es hora de almuerzo Vamos a almorzar Vamos a una hamburguesería ¿No crees? Sí, vamos al McDonald's Ah, sí, cierto ¿Sabes? Hoy día vi Bueno, hoy día no Ayer vi una promoción súper increíble Que nos daban dos hamburguesas Kraft Con una Coca-Cola Kraft Y una Fanta Kraft ¿Sabías? Me interesa A ver si consigues saltar Por cierto, Spartos Nunca te pregunté Ay, perdón Nunca te pregunté ¿Cuál es tu comida favorita? O no, bebida favorita ¿Mi bebida favorita? Tengo muchas Pero dime la que más más te guste Mira, la mía Mi favorita Es una que no es muy común en otros lados Pero, pues, en Perú Sí es común Que es la Inca-Cola Esa es mi favorita Ah, el mío El mío es la Coca-Cola Kraft Ah, qué increíble Bueno, también la Coca-Cola Kraft es rica Pero, uy ¿Y este hombre qué hace por aquí? Eh, señor ¿Qué pasó? ¿Qué busca aquí? ¿Qué hace por aquí? Hola, jóvenes Buenas tardes Ah, estoy por aquí Buscando a jóvenes Que quieran colaborar En la limpieza del circo De allá al fondo Ah, el circo de allá Sí, sí De derecha, señor Derecha Bueno, sí, claro Tu izquierda Ah, señorita Ustedes van al colegio Eh, sí, sí No me importa eso, señor O mejor, dígame Dígame ahorita Usted que Va a pagar bien Para ir a ese circo ¿Sí no? Obviamente No es un trabajo cualquiera Se necesita Eh, manos Hay que ayuden A la limpieza Bueno, nosotros tenemos manos Pero yo no quiero que eso sea El El por qué debemos de limpiarlo ¿Sabes? No es una buena respuesta ¿Van a tener Suficiente? Para que vayan Eh, sí Pero tiene que decirme Si vamos a tener Una buena paga, señor Porque si no vamos a tener Una buena paga Yo me puedo ir A otro lado a trabajar Y la verdad es que No No, 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 no Sí, sí van a tener Una buena paga Más bien Vayan antes que Les ocupen el cargo Ay, está bien Muchas gracias por decirnos Esparto, escúchame Vamos a trabajar Limpiando el circo Y vamos a tener Mucho dinero, ¿ok? Va, va Entiendo, entiendo Ok, ven Vamos a hacer que perdamos Hasta que perdamos el trabajo Y alguien más nos lo tome Necesito Necesito el dinero Para comprarme Mi moto Oye, por cierto Tenemos muchos vehículos Aquí tirados ¿Sabes qué? Yo me llevo la motito Sí Pero, ¿por qué esa moto? Me llevo la motito Otra vez yo Adiós Vámonos, vámonos Llego muy rápido ¿Por qué? Oye, espérate Estoy muy lento Oye, yo te espero Tú no te preocupes ¡Ay! Está lloviendo Me pongo acá abajo Para que no me moje Por favor, no Uf Uy, 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 no quiero mojarme Sin camiseta Ah, tú siempre andas sin camiseta Desde que te volviste vampiro Que de hecho Tenemos que seguir investigando Para que te vuelvas humano otra vez Oye, por cierto Sí Dime ¿Por qué hay un caballo zombie En medio de la nada, Espartor? Sí Se llama Juancho Eh, pues hola Tú lo nombraste Juancho No, Juanito no era Pero este no era O si, no me acuerdo de verdad Vamos, vamos, rápidote Que no ganen el puesto, Espartor Córrele, córrele, córrele Yo quiero el dinero acá, por favor Pero por eso, por eso Córrele Por cierto Si tenemos que limpiar todo esto Tenemos que también Venir con Con luces Porque el circo está muy apagado Hay que hacerle un arreglo de luces También ahí bastante Y así, ¿sabes? Porque si no, imagínate Sí Sí, pero porque se ve un poco oscurito Así, medio apagadito Así Ajá Medio miedo, me da Por eso te digo Por eso te digo Está como medio Que es una patata No Ay, sí, es cierto Al final no fuimos a comer Nos quedamos aquí Pero lo vale porque Podemos comprarnos Más de una hamburguesa Ay, sí, es cierto Sí, es cierto Bueno, escúchame Ya que tenemos que limpiar Esto y esto es bastante grande Eh, yo comienzo Por lo de ahí arriba Limpio lo de allí Y tú Limpia Lo de allá Mira, tú comienza por allá ¿Qué te parece? Vale, ten cuidado, eh Sí, sí No te preocupes Ay Yo no le tengo miedo A las alturas Así que a mí no me va a pasar Nada Porque Ay, tengo que limpiar Esto de aquí Chicos, a ver Eh Ay, sí, es cierto Me olvidé Me olvidé el trapito Que tengo Ay, tengo que pedirle a Espartor Seguro él tiene un trapo Para limpiar esto Y Ay, Dios mío Voy a bajar Y ¡Espartor! ¡Ah! Eh Mora 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 A ver, mira cuántos dedos tengo Ay, nunca has tenido dedos, Espartor Nunca Ay El susto que me has dado Mía Desde qué altura Te dije que tengas cuidado Ayúdame a levantarme Ven Ay, ay Te ayudo, te ayudo Ahí está Vamos, vamos allá A ver Toma un poco Un cuarto asiento Aquí, aquí, aquí Vamos aquí, aquí Oye, escúchame, Espartor Ay, me duele mucho la cabeza Este, ¿qué te iba a decir? Eh Estaba yendo por ti Para lo de un trapito Y de repente Puh Me tropiezo ahí en la escalera Y me golpeo la cabeza Mucho Ay, Dios mío Y te dije que tengas cuidado Que sí Te hubiera pasado Si te hubieras roto la cabeza Pues no No me la rompí Tranquilo Estoy bien Estoy bien No pasó nada Sería Sería cabeza Cabeza rotamora No es momento de hacer Esos chistes, Espartor Sí, pero yo no he No, yo no he dicho Ningún chiste Mora Seguramente Lo imaginaste Sí, seguro Porque yo Sí Yo sí te Bueno, debe ser Que me duele la cabeza Y el golpe que me ha dado Ha sido muy fuerte Y ¿Sabes qué, Espartor? Yo digo que Vayamos a casa Vayamos por cosas Para poder protegernos Y que no nos pase eso O sea, un casquito Y cosas así Y trapos Y escobas Para también Limpiar acá esto bien Y luces, por cierto Y ya luego volvemos Porque Ay Sí, sí Sería lo mejor Como descansas así Y tomas aire Ajá Y también voy por una aspirina Porque me ha dado Un fuerte dolor de cabeza Todo esto Vamos, vamos, Espartor Sí, entiendo Hijo Justo quería ir al baño Porque me estoy con ganas De tener más pedos ¿Qué? Espartor ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo que? No, no estoy diciendo nada ¿Cómo que pedos? ¿Qué? ¿Qué se quiere? ¿Qué estás hablando? ¿No has dicho eso? No Ay, me imaginé Entonces No sé qué está Es que olvídalo Son cosas que pasan Cuando te des la cabeza A ver, sube, sube Oye, ¿podrás ir atrás mío? A ver Intenta subir conmigo No, no No, no te quiero Pero no creo que No creo que estés en condiciones De manejar, eh Ay, no te preocupes Yo he manejado hasta cuando Me he estado ahogando ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tú solo manejas Vamos a casa Manejas la situación Solo apúrate Solo vamos a casa Ay, mora Casi la pierdo A mi ser querida ¿Cómo que ser querida? ¿Cuántos años tienes? ¿Te quieres de 85? ¿Qué? ¿Qué estás hablando, Mora? ¿Qué te pasa? Yo no he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Pero bien que te escuché Decir ser querida ¿Cuántos años Cree que te tiene? ¿Cuántos años tiene Pato? Está bien tonto Pero ¿De qué estás hablando, Mora? Yo no he dicho nada No has dicho nada Pero si yo te... No voy a refutar contigo Ok, voy a dejar esto aquí Y ya está Mete Pato Deja y también lo tuyo Y ya está Escúchame Ay, ven para aquí Que me daría la cabeza Vamos por las cosas De construcción Que tenemos Y... Y volvemos Ok, ven para acá Ven para aquí Estará bien Si le traigo algo de comida Donde esté el hambre Sí, yo creo que sí Deberías traerme algo de comida Eh... Pero... Pero... Mora, yo no he dicho nada Hola ¿Cómo? O sea, te puedo invitar a la comida Pero yo no he dicho nada Eh... 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 Espérame un rato Espérate, quédate Y quédate un rato Eh... Chicos, esto está muy raro Eh... Todo el rato estoy como... Como escuchando algo Que dice Esparto Pero cuando le pregunto Dice que no me... No lo he escuchado Eh... Eh... ¿Será, chicos? ¿Qué? ¿Será? Chicos, díganos en los comentarios ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? Pero yo creo que... Puedo leerle la mente ¿Será que puedo leerle la mente a Esparto? Eh... Sí, puedo leerle la mente a Esparto Esto Y... El golpe me dio poderes Chicos Oh, esto va a estar súper increíble A ver ¿Qué podemos hacer? Oh, ya sé Vamos a ver ¿Qué piensa? O qué cosas lindas Dice Esparto De mí ¿Ok? Voy a entregarle esta rosa, chicos Y con esta rosa que le voy a entregar Le voy a decir Oye, Esparto De una rosa para... Para alguien bonito como tú Así le voy a decir Y él me va... Pues la va a recibir Va a decir cosas así Algo bonito Y luego de eso Pues vamos a ver Si piensa algo más bonito En su mente Y... Y pues nos damos cuenta Que... Que es lo que siente ¿Sabe? O sea, ya sabemos Que es lo que siente Pero más todavía Porque ustedes saben Que a veces las personas No suelen decir Todo lo que piensan Pero ahora con esto Ay, no, 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 no Esparto Esparto Ojalá quisiera ser dueño De Crepercola Ah, dime ¿Qué pasó? Te gusta mucho Crepercola ¿Verdad? Ah, sí Como te decía Me gusta mucho Sí, sí Desde niño siempre lo tomo Me di cuenta Me di cuenta Oye, por cierto Sí, dime Te quería dar esto Porque eres un niño Muy bonito ¿En serio? ¿Para mí? Sí, sí, sí Para ti Porque eres un niño Muy bonito ¿En serio, Mora? Sí ¿Me lo juras? Para ti Sí Qué linda es Rosa Amo a Mora Que sea muy detallista Con esto Ay, sí Sí Bueno, la Rosa es para ti Ay, chicos No dijo nada Es como que Como que pensó Lo mismo que lo que dijo Que lo que diré En voz alta Voy a esperar A ver si Si dice algo más De la Rosa Le voy a preguntar algo más Eh, viste que la Rosa Tiene un color Rosado Así súper bonito Que nos gusta a los dos Sí, entiendo Sí, sí O sea Estoy un poco nerviosa Porque me ha regalado Una Rosa Entonces Ah, no te preocupes Ay, no quiero No quiero mostrar Mi lado nervioso Porque me regala Estas cosas Y me pongo nervioso Porque me gusta mucho Y es muy detallista Ah Amo a tu casa Ay Sí Sí Eh Mira, espérate Y quédate Y quédate un rato Ay, Spartan Ay, chicos Miren lo que Miren lo que dijo Que se pone nervioso Por mí Ay Bueno, de amor Chicos Por favor Dejen su like Y suscríbanse Para ver Qué más Podemos sacarle Tanto a Spartan Como a otras personas Porque podemos leerle La mente O solamente es Spartan Tenemos que investigar Si solamente es Spartan O a otras personas No se olviden Dejen su like Y suscribirse Y recuerden que en la descripción Está mi Twitter Y mi TikTok Eh, Spartan Oye, Spartan Quiero ser dueño De que ver cola Ah, sí Te gusta mucho Que ver cola Este, escúchame Eh, vamos a Ver eso De las cosas de construcción Y qué te parece Si luego Hacemos un directo juntos Que por cierto La descripción Chicos También está El link Donde hago directos ¿Qué te parece? Hacemos algo juntos Me parece bien Ok, vamos, vamos Ok, vamos, vamos Vente Pero no ¡Pasar! Vente, vente Tonto Ay, Dios mío Este mío Es un tonto